Música El día de la noche, mis amigos y mis amigos vivimos O en un apetite, en un coche, o en un viaje de turismo Orientación documental, el lotería, montaña, paisaje, salga y gan y ven Quiero enviar un saludo a todos los chicos que están conmigo en el curso de actuación de cine Que estamos dando aquí en la ciudad de Santiago Gracias a mi amiga Luisa Vargas y Alfonso Rodríguez Que se está trasladando a nuestra ciudad corazón todos los fines de semana Para darnos a nosotros un poco de toda esa sabiduría que él tiene No se sorprendan, mis amigos, si ustedes en el día de mañana me ven a mí en una película por ahí Porque quién sabe, ¿verdad que sí? Con todo eso que estoy aprendiendo Gracias a Alfonso Rodríguez Y saludo a todos mis chicos que están ahí Señores, nosotros tenemos que despedirnos Pero antes de irme, yo quiero preguntarles ¿Ustedes ya dieron su vuelta por la ciudad de Santiago en los mini-captures? Si todavía no han disfrutado de la vuelta Yo los invito a que vengan y vengan a darse un baño de cultura Un baño de pueblo en estos carritos Los mini-captures Y por supuesto que usted va a pedir el carrito boarding pass, boarding playa ¿Verdad que sí? Claro que sí Disfrute de Santiago en los carritos mini-captures de boarding pass y boarding playa Yo los espero la próxima semana Donde no sabemos en qué parte del mundo vamos a estar Pero estamos seguros que a usted le va a gustar Porque esta es su paso de abordaje al mundo Boarding Pass Paisajes garibeños Lugares que conocemos Vemos a la fiesta de jueces que hay diversión Boarding Pass Boarding Pass Boarding Pass Boarding Pass Boarding Pass Hace el tiempo de Boarding Pass Boarding Pass Boarding Pass Boarding Pass Hace el tiempo de Boarding Pass El programa más complejo La variedad es el cimento Conociendo a nuestro pueblo Ha llegado el tiempo Hace nocturno en los cruceros En algún lugar que conocemos Déjame llevar por la rítmica Visita nuestra venta naturista La variedad es el documento Ilícita Boarding Pass Desde el momento Escucha atento El nuevo movimiento de Boarding Pass 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 Es el tiempo de Boarding Pass Es el tiempo de Boarding Pass Es el tiempo de Boarding Pass 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 Gracias.